La verdad, felicidades, pues un buen plan de trabajo, contempla la parte legislativa y obviamente la parte operativa, ¿no? Yo nada más resaltar dos aspectos que me parecen importantes dentro de lo que platicamos en la primera sesión de instalación, de las financiamiento, cadenas de valor, etcétera, y es lo que me parece muy importante que es sobre todo el tema de los centros de acopio, ignoración, y que ahora que hubo buenas cosechas, hay demasiada oferta, poca demanda y bajan los precios. Entonces, sí es bueno tener los centros de acopio para que cuando tenga mayor valor el producto de la gente del campo, pues puedan salir a ofertarlo al mercado. Creo que ahí valdría la pena, creo que por ahí viene iniciativa, luego por ahí la revisamos sobre el tema de los centros de acopio. Y por otro lado, algo que me parece también importante dentro del cambio climático, este año fue un año relativamente bueno en lluvias, se recuperaron los embalses, buenas cosechas, los mantos prácticos indudablemente van a mejorar sus niveles, pero se nos olvida que no hay un presupuesto como tal para mantenimiento de presas, represas, drenes, el tema de ser más consistentes en el tema de, sobre todo de riego, que tienen que ser cada día con mucho mayor cuidado en el tema del agua. Yo sí creo que nada más pondría ese de énfasis ahí, se ve de manera muy generalizada, creo que podamos puntualizarlo un poco nada más. Sería todo y felicidades, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.